Música Trabajadores del sindicato Lázaro Cárdenas del sector salud declinaron tomar hospitales y centros médicos de Michoacán a la espera de que la Secretaría de Gobierno emita propuestas para la incorporación de sus agremiados a la seguridad social Vamos a dar un espacio, si hemos implementado varias tomas incluso quiero comentarles que íbamos a tomar más de seis hospitales el día de hoy Solo las unidades de Tuzantla y Zamora fueron tomadas este miércoles además de las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud, del Seguro Popular y de Recursos Humanos informó Guadalupe Pichardo, líder del sindicato Lázaro Cárdenas Ayer tuvimos un acercamiento con el secretario de Gobierno el cual se ha mostrado muy sensible ante esta situación de los trabajadores pero si queremos que lleguemos a una mesa de trabajo Los casi 5 mil trabajadores por contrato exigen compromisos por escrito antes de concluir su manifestación ¿Cuándo vamos a dejar esta toma? Hasta que nos garanticen esto que sea mediante escrito y mediante acuerdos Aclaró que en esta movilización solo exigirán la incorporación al sistema de salud de sus agremiados debido a que no hay condiciones para la regularización de 5 mil empleados Nosotros estamos solicitando solamente la seguridad social eso es lo único que estamos solicitando Ante sus peticiones de paciencia y comprensión por parte de los trabajadores inconformes usuarios de centros de salud expresan su rechazo Cuando se trata de la salud de mis hijos creo que no No, la verdad no, una enfermedad no espera, sinceramente Gastos médicos, consultas y disponibilidad de fármacos son parte de los problemas que enfrentarán los usuarios de servicios de salud ante una toma indefinida de los centros y hospitales Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV